¿Qué es el canal del río Dajabón o Masacre? Lener Pichardo es ingeniero civil y con él vamos a hablar del canal del río Dajabón o Masacre en términos técnicos porque hay algo, Lener, que no me cuadra y es que yo estoy viendo a simples obreros, se podría decir. Yo no veo ninguna persona dirigiendo esa obra, no sabía, desconozco el tema, pero cuando me hablan de toda una estructura que tiene que provocar que cierta parte de un río pase por ahí, pienso como que tiene que ser algo un poco más sofisticado y no lo que estoy viendo ahí. Muchísimas gracias, Aneudo, por dame la oportunidad de estar en tu espacio. Mira, realmente no se tiene un plan elaborado por parte de las autoridades haitianas que, si bien es cierto, nos vienen afectando lo que son las cuencas hídricas de nuestro país. Ya todos sabemos que el río Dajabón es el mismo río Masacre. ¿Y qué es lo que se está haciendo allá? Allá, básicamente, parte de la comunidad de Juana Méndez, que tiene conocimiento por trabajar en algunas áreas de la construcción, están haciendo un canal. Pero, realmente, para uno diseñar un canal, se ven varios factores, dígase desde su longitud, la altura que va a llevar el canal, para saber realmente la cantidad de agua, hablando llanamente, que va a aportar ese canal a las zonas aledañas. ¿Qué sucede? ¿Qué se ha mencionado de que se va a hacer un dique? Un dique no es más que una obra de un elemento en concreto, pudiera ser en tierra, pudiera ser en roca, diferentes tipos de materiales. Bien. Según lo que yo he podido ver y lo que he podido escuchar de los demás medios, es que no se sabe con certeza cuál es la finalidad de recaudar esa agua que ellos están reclamando. Si es para la agricultura, si es para minería, no se sabe. También se ha hablado, lo que escuché también en la cancillería, que hablan de lo que son los canales de transversas. Transbase. Transbase, perdón. ¿Qué sucede? Eso no es más que la... Es el receptor, tiene que haber un río receptor que esté en una parte más alta para que se conecte a una parte más baja. Eso es lo que nos están planteando o nos están tratando de que nosotros podamos aceptar la parte dominicana, que es así. Pero sabemos la problemática que tiene Haití. Haití es nuestro vecino y vamos a convivir con ellos toda una vida, porque es la única isla que tiene dos países. Pero el problema que tiene Haití es que sus... sus bosques, para así decirlo, están muy... no tienen masa boscosa y por ende no tienen recursos hídricos. ¿Qué sucede? Que desde el 2017, 2018 más o menos, en la comunidad de Juana Mendes, se ha venido más hacia la línea fronteriza que es el propio río Masacre. Se han venido mudando hacia esta zona, buscando el agua. Por ende, tenemos esa problemática que no tienen ellos un... algo concreto, por así decirlo, con relación a este recurso que tanto ellos necesitan. ¿No se supone que toda obra de construcción amerita a priori un diseño? Sí. Entonces, eso es algo como que dos más dos es cuatro. Ahora, no se percibe que haya un diseño allí. ¿Te ha tocado a ti, por ejemplo, supervisar o ver una obra que se haya construido sin tener un diseño previo? No. ¿Nunca? No. Sí se da el caso, pero a mí en lo particular, yo no... como ingeniero, no he realizado ninguna obra de manera ilegal. por ponerte un ejemplo, porque para tú poder construir cualquier tipo de infraestructura, cualquiera, dígase sector agua, dígase vías, tú necesitas, lo primero que necesitas es un estudio de impacto ambiental para saber de qué manera va a impactar esa infraestructura que se va a realizar al medio ambiente primero. Segundo, estamos hablando de que... de un canal, dígase. Para tú hacer un canal son muchos los factores que se necesitan para tú poderlo construir. Tú necesitas saber, hay que hacer un estudio hidrológico para saber la cantidad de agua que ese río produce tanto en su temporada alta como en su temporada baja. Entonces, si no se hace un diseño previo, no se puede determinar realmente cómo construir el canal. Tú infieres que en ningún momento los haitianos han hecho ese estudio del río. No, no tienen los conocimientos para eso. No tienen los conocimientos. Ok, una obra mal estructurada, una obra carente de diseño. No hay un estudio directo del río para precisar la cantidad de agua que puede fluir en su época más más de más más acuífera y o en su época de menos densidad. ¿Cuál es entonces la conclusión lógica? O sea, ¿en qué va a terminar una obra que se construya así? Mira, el río Masacre actualmente a la fecha está produciendo alrededor de un metro cúbico ahora mismo en la temporada que no encontramos. Es muy lamentable la inversión que ellos de cierta manera no sé quién están financiando esa obra de construcción. Eso no va a llegar a ningún fin. Van a hacer la inversión y al final no van a... Para lo que ellos lo están haciendo, no van a lograr el objetivo. Ellos podrán tener durante una temporada una cantidad de agua y después de ahí lo que va a suceder es que el canal va a estar seco. No van a tener el recurso. No van a tener el recurso. ¿Pero qué va a estar seco? ¿El canal o el río? Explícame esa parte. ¿El canal o el río? El canal como tal. Porque el río va a tener agua hasta un punto. pero por ejemplo cuando llegue a su etapa final del dique porque tú necesitas el dique para poder recaudar el agua para que el agua entre al canal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegue la temporada de sequía el río como tal va a tener agua pero no va a tener la cantidad que tú necesitas para poder captarla. Entonces, va a llegar a un punto que si tú tienes por ejemplo un metro cincuenta de altura de la base del canal el canal no se llega hasta arriba. Tú tienes un espacio un área útil del canal. Si tú tienes unos cincuenta de altura te va a quedar por ejemplo a un metro de altura o setenta y cinco de altura. ¿Qué sucede? Que si llega la temporada de sequía esos setenta y cinco centímetros que tú tienes de agua dentro del canal se van a reducir. No te va a llegar el agua que tú necesitas. Estamos hablando de que entonces al final del día no deberíamos preocuparnos como país por ese canal. O sea, ese canal debido a que está mal confeccionado debido a que carece de un diseño debido a que no se hicieron ni estudios de impacto ambiental ni estudios focalizados al río eso no hay forma humana en que concluya para los fines que al menos teóricamente se previó o sea que en República Dominicana según eso que planteas nos estamos preocupando por por un digamos un enemigo o un daño que al final no va a ocurrir entiendo que eso con el tiempo no no va a cumplir su cometido porque las mismas presiones que ejerce el agua van a terminar perforando el mismo canal o sea el agua del río va a perforar el canal y cuando lo perfore que va a pasar el agua va a salir por donde rompa el propio canal por donde rompa eso incluye riesgos de inundaciones no ok bueno Lener Pichardo ingeniero civil compartiendo con nosotros la su impresión técnica de este tema ciertamente a simple vista usted no ve como que haya mucho orden en la construcción de ese canal pero quisimos compartir con un experto para que tanto a un servidor como a la audiencia de impolíticamente correcto nos nos dé la información precisa más allá de lo que de lo que uno escucha lo que lo que uno escucha en torno a esto Lener tú has estado en la frontera y me dices que el tema del muro que se está construyendo actualmente le estamos cediendo terreno más terreno a los vecinos si el el muro como tal debió estar más hacia la parte oeste del territorio dominicano y lo que se está construyendo más hacia la parte esta más hacia el lado nuestro bueno señores gracias por estar hasta el final de esta conversación con el ingeniero Lener Pichardo acá en impolíticamente correcto seguimos dando seguimiento a este tema pero lo que nos tiene que quedar es que caramba tenemos que ser conscientes de lo que está en juego ahora mismo y no es otra cosa más que república dominicana en su esencia misma gracias por llegar hasta el final Música Música Música